¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco. Bienvenida mi querida Jimena. ¿Cómo le va, señor de Mauleón? Un lugar extraordinario, uno de los templos más antiguos que hay en América. Pues imposible visitar Xochimilco sin hacer alguna parada, para nosotros va a ser la primera de muchas paradas, esperamos agotar muchos lugares, pero va a ser una parada en el célebre Museo Dolores Olmedo, abierto en 1994 y que concentra, que contiene la colección de obras de Diego Rivera y de Frida Kahlo más importante que hay en el mundo. Pues vamos a entrar a ver las obras de Rivera. Míralos, ahí lo tienes, saludante. Ah, lo desplegó. Lo desplegó, grábenlo, Pablo. Mira, ahí va, te va a dar la... Sí, claro, ya se dio cuenta. Está posando, posando. Son unos presumidos, perdón. ¡Gracias! Gracias por ver el video.